¡Suscríbete al canal! 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 Y esto Mariana ya la llevó a ser su último relevo para el equipo Speed. Sale Julián y con este tiempo que tienen a favor, yo creo que la prueba está casi sentenciada. Recuerden, una moto muy completa, la Pulsar RNS 160. Y aquí tenemos participantes de todas partes, Cali, Medellín, Bogotá, Zipaquirá. En fin, de todo Colombia, que están participando en Pulsar María, Nación Poder. Gana finalmente el equipo Speed, compuesto por Sergio, Mariana y Julián. Y llega hasta este momento el equipo Power, compuesto por Sebastián, María Camila y Felipe. Felicitaciones equipo Speed, son los ganadores de este enfrentamiento y se salvan de la eliminación. Algo complejo, porque empezó a llover. Obviamente a uno le asusta, como el que se me va a deslizar, no sé, me daba como un poquito de susto. Pero simplemente aceleré, o sea, Mariana acelera. Mariana ya volvió a retomar la marcha. La lluvia lo cambió todo. A mí me tocó salir primero, entonces fui como el conejillo de indias de la prueba, sí. Lamentablemente me caí dos veces, entonces sí me siento un poquito como en riesgo. Estoy más bien un poco nervioso por eso. No hay que confiarse, no hay que salir a darla toda. Por el equipo ABS tenemos a Cristian Llantén, que va a arrancar el relevo. Por el equipo FI saldrá Johnny Zapata, viene de San José de los Milagros, Antioquia y también es experto en stunt. Los 15.7 caballos de potencia los van a llevar a manejar la moto con mucho cuidado, aprovechar el torque y mirar cómo con la suspensión trasera logran hacer un mejor paso por cada uno de los relevos. Me va a tocar el hombro de Marcela para que Marcela pueda salir lo más rápido posible. También llega Cristian, desciende de su moto, se va a subir Jan, pero ya hay una muy, muy marcada diferencia entre los dos equipos. Marcela Ceballo, de la ciudad de Cali, 22 años, experta en motovelocidad. Jan es especialista en motovelocidad, pero también hace parte del club Pulsar Érite de Barranquilla. Los dos equipos ya están más o menos en el mismo sector, poniendo al máximo de exigencia toda la potencia del torque. Seca de Marcela. Lamentablemente Marcela pierde control, pierde la rueda delantera. Y es triunfo para el equipo verde que logra hacer una recuperación importantísima después de haber arrancado con la diferencia en contra. Pasa la meta. Felicitaciones equipo OBS, son los ganadores de este enfrentamiento y se salvan de la eliminación. La Pulsar, la verdad, respondió muy bueno. Ya era uno como piloto, saber manejar y derrapar y en el momento de enterrarse, saber recuperarla para volver a arrancar. Se larga el agua, ¿cierto? Después de que se larga el agua, las condiciones de la pista cambian un 100%. Es otra estrategia, otra forma de afrontar la pista, otra forma de coger y súper tensionante porque la tracción de la moto va a ser otra. La forma de cómo tienes que afrontar los retos es otra. La motocicleta Pulsar NS 160 FI ABS ofrece el mejor desempeño, ya que cuenta con un sistema DTSI doble bujía, patentado por Bayash, que mejora la potencia, el consumo de combustible y la combustión, reduciendo la emisión de gases contaminantes. Para disfrutar de estas cualidades, se debe conducir la moto en un rango entre 7.250 y 9.000 revoluciones por minuto. De esta forma descubrirás la tecnología hecha potencia de Pulsar. En Pulsar Manía, Nación Poder, las cosas están así. Los equipos ABS y Speed están a salvo. Quedan cinco participantes en riesgo. Me siento un poquito en riesgo, pero igual estoy tranquila porque, no sé, tengo la seguridad que va a seguir en competencia. La estrategia con Johnny era que así yo no tumbara las conos, no me cayera, pero me caí. Esto no se queda así. Esto es el inicio nomás. Perdimos una batalla, pero continúa la guerra. En caso de que salga un piloto del equipo FI, este se disolverá. Todo está listo para que Pulsar Manía, Nación Poder, se quede aquí en Cali. Estoy muy contento, muy alegre. Estamos de local. Yo sabía que esto era una carrera muy fe. Cuando uno toca a fondo es cuando se levanta más fuerte. Pulsar es potencia y poder. ¿Quieren saber cuál es el eliminado? No se pierdan nuestro próximo capítulo a través del canal de YouTube, Bayash Colombia y Canal RCN. ¡Gracias!